Música 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 Digamos que una presentación para este evento Podría ser La ingestión de alguna cosa Música 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 Acompañado de unas imágenes que podrían dejarte Obviamente Loco 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 Destrucción Mágica Como látigos que castigan La suerte del no participar Sé consciente no hay salida Destrucción Mágica Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Destrucción Mágica Como látigos que castigan La suerte del no participar Sé consciente no hay salida Destrucción Mágica Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Inicios de juntar las páginas Los aparatos Me quedé desde el 94 Rap de peña sin contratos Destrucción Mágica Destrucción Mágica Que carga con las pilas Oxilan en parámetros De estas líneas que me miman La sensación de rapear Frente a un colchón Cálido padrón en el zurrón De atestado El preocupado preocupó Magnética su voz Quedaron en el camino Y amaradas que avivan lágrimas La fortuna no te acompaña Lástima por la metralla Bajo la piel Esto revienta ya Y nuestra mente salió de la cárcel Rostro bajo un paño Precaución y desconfianza Ante el extraño Compañía y rancel Alimaña de un sueño contemporáneo Y expresión en la capital De unos foráneos que babean Artes técnicas auditivas Para retrasados Calibrando sus nuevas métricas Basura Faltan 500 discos en tu cráneo Disimula Basura Destrucción Destrucción Mastiba Como látigos que castigan La suerte del no participar Se consiente no hay salida Destrucción Mastiba Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Destrucción Mastiba Como látigos que castigan Los mareos producidos por altibajo Se descargan Destrucción Mastiba Destrucción Mastiba Destrucción Mastiba Destrucción masiva Destrucción masiva ¿Vas a disfrutar de buena música sin buena marihuana? El puente, el enlace covalente que mantiene inquietas vuestras mentes Cuando de repente se pervierte y cree volverse como un ente enfermo por poblar y copular Cerebros dañados por años de errores musicales Como fallos de sistemas, operating systems Piensa que le puede y le sucede que se vuelve en contra suya Y le agrede cachetones, maquinaria adquiere el trono del reinado del humano desmagnetizado Cálculos fallados, graso error, oh my god Inspiración en otra acción, estandarte, star y stop Plague and rec, es así el fluido y continuo Positividad, intento escupir aquí Otra muestra, otra muestra Desima agonía, noche y día Desima agonía, noche y día Me gusta Fuente Fluye Es mi padrón Desima agonía Señora Alcantarilla Fluye Adentrándome en momentos anecdóticos Pincelazos melancólicos Fluyen los muchachos con el suero fisiológico Calles con misterio Humanos con el rostro serio Algunas son los criterios Evaluándose en anterios Pierde los nervios Soy de la secta selecta de los siervos Un caminante con destino Un padrón añejo como el vino Fluye 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 Este aire puerco que me pastilla y me bebe esta vida Direcciones aplastadas en la frente de sorpresas Que son brumas sobre fresas Volando en marquesinas Soy olor que rompe colas Sabor a alcantarilla Fluye Fluye Escurridizos mamantes de rap del bueno Si ese que te parece de ancestro Estos aquí fluyen como el lobo en teori Es un teorema aplicado generacional El no respetar ni culturizar a los que vienen Manteniéndolo puro Esencia Evolución Falta 500 discos en tu cráneo Disimula Basura No te los bajes de la mula Representando la generación del cassette Sabiendo lo que decimos De lo que hablamos Planchando vinilos nos vamos Fluye 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 Vinilos, vinilos, enfermedad. Son amantes del, amantes de quién, amantes de quién. Son amantes del, vinilos, amantes de quién. Son amantes del plástico, son amantes del plástico. El vinilo es un principio básico, amantes del plástico. Son amantes del plástico, hip hop, varios clásicos. Amantes del plástico, con estilo, con vinilo. Y rayando en tu barrio. Vinilos, clásico básico. Y Guiné, Madrid, en París, en Twista. La buena época es estabilidad, es variedad. En la elección del gobernante mental que te da las alas o los pies según la forma de tu cuerpo. Eres lo que comes y vomitas en un freestyle que no estás muerto. Siéntete y báilalo con las ganas de emigrar en el salón central de tus grandes acontecimientos. Mañanas frescas, menta, bolsitas con la tierra, con las plantas que no huelen y se extingan. Lleva la larga de Noé y no la coma. Consideración, con cualquier acción de ese casual. Al contrario, lo añoro, si me falta pues lloro. Hombres como Castillo ya perdieron su autoestima. No me creo ni sus fachadas ni sus triunfos. Pastel en tu persona, eres la puta tele, el sueño de un magnate. Cuatro tíos que ponen gente boba en un sillón, lánzame flores mientras meo en un vaso. Y luego sorteo quién lo bebe. Págame mis lujos como lo hago yo con tu rey. Respeto, si no me vienes de cara a la antigüedad. En el lugar rosa con suavidad mis bolas, desayuno con caciques y fronteras. La gruta atrama minutos desde dentro de la coraza del joven. Las buenas épocas se ignoran ya que al final de todo yo quiero sufrir. Compadécete, mira pa' abajo. Mientras viene otro más pillo y te roba un beso. En su otra mejilla. Si no estuvieran contaminados o corrompidos por la sociedad Realmente pensábamos que estábamos en el umbral de un nuevo comienzo Para siempre Nuevo comienzo Para siempre Nuevo comienzo Creaciones a distancia, el como no, el latido, el padrón, la décima, el cálizos Si ya estoy tranquilo dentro del hábitat, sentado en una de las dos cajas de disco Si sueltas pertenencias al principio es una un fisco, pero el tránsito por sitios es beneficioso El ocio hermoso pero cansa, el dolor es como el látigo que añoras cuando falta Suena la alarma de la huida al despertar que imaginabas rica y currada degustación Haciendo lo que a uno le sale, se marchita nuestra lástima Calidad A veces incluso extremas, ahora las prácticas dan vida Hasta un puente, otra ciudad, otra montaña, otra recóndita Demostración de la diversidad Que percibo que me cura las heridas de la soledad Añoranzas evitadas por sentir un déficit de mi fluido Lo mejor es que lo olvides Si, si, hazlo, acomódate a las nuevas sensaciones Colchones, tablones, borriquetas Piezas que levanto con el cálido Y acomodo mi habitáculo Atemporal en este caso Y pa' siempre Si el tiempo fue algo pa' ti Coge, pétate y vete de aquí a otra órbita Intenta diluirte y perderte, no moleste Marcos y la P ponen la base Alunizaje sin polvo que levante semejante nave Movimientos migratorios necesarios y sin nostalgia Por ahora, locura hará que mente quiebre a veces Es necesario el ser así, Egami ya lo dijo Así salí de costa y los dejé allá a lo lejos Sentimientos pasajeros Cogí el ángel y me trajo a la ciudad A la calor Yo quise salir al exterior y conversar con el ajeno Armarla y no envejecer El ansia por movernos a lo largo de todo el mundo Nunca salgo de mi asombro cuando tengo esa profunda sensación de bienestar Qué tal decir ¿Dónde estoy? Soy un ente escrito en un formato digital Y casi plano antes que nada Retransmite sobre un ritmo carismático Retazos de unos hábitos proscritos Tachados por humanos más estables Lo avalan en tus dudas, cuestionables Confórmame con poco si bien vale Pero le pido mucho más al mundo De lo que sé que puede darme Entonces la meta está ahí Al alcance De la mano y de todas las situaciones Que podan hacerte esto algo bonito De mi alma De mi hábitat De mi alma De mi hábitat De mi alma De mi hábitat De mi alma De mi alma Movimientos migratorios Dormitorios vacíos Transmigran de su mundo al mío No demandan desafío Se acoplan, se expanden Empalman culturas El salvaje mestizaje Movimientos migratorios Dormitorios vacíos Transmigran de su mundo al mío No demandan desafío Se acoplan, se expanden Empalman culturas El salvaje mestizaje El salvaje mestizaje Ven mi hábitat 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 Lloranza, recuerdo, lástima, nostalgia Avento, tristeza, felicidad, ausencia Me estremezco al pensar que mi tren tardó 24 años En llegar aquí desde el kilómetro cero Para dacharles tan Al despertar me subo de nuevo al vagón de flaca constitución Ese indefenso desconocedor, ese curioso bribón En algún momento el autismo imperó en mi crecimiento A lo mejor por este dato ahora dicen Ahora dicen Que mi cabeza no tiene reparo Que estoy ido descontrolado La infancia, las circunstancias Así esgraciaron en mí y así mis déficits Mis sobrantes puedes ver a flote Siendo lo más sincero que puedo mientras el ambiente no me afecte No me dé asco Ese ágil niño inquieto Pasé ya tantos ratos que pienso a veces que me sé todo Pero al final le me sacas vueltas Recapitulas, te quitas dudas Te fatigas, sudas, maduras Niño moreno, hechinao Aquel que en foto se ve ahora Y se estremece Y se estremece Temblores Temblores al recordar todo lo que vivía a uno Bataleo como tal Pero la atracción de las imágenes que te introducen en la esfera Es difícil de evitar Por eso lanzo fuerte el cubo abajo A lo más profundo del pozo Se supone que sabemos la mitad Una insignificante parte de una mínima semilla del caos Hay que nutrirse por sí mismo Del legado aprovechable de toda la humanidad De forma que no gine más A rebosar Tiraré con todo el cuerpo de la cuerda Pa' subirlo Agua vital, cristalina, criada En un ambiente de paz Descansado ya desde hace años Preparado pa' asistir a unas clases particulares De unos módulos sociales que moverán y estimularán Las ganas de compartir ¿A quién le importa, eh? Sé que me gusta reventarme por mí mismo Y he aprendido a caminar, odiar, llorar Con esas tácticas de abramiento De alapos que salen de baúles Que me huelen a mi abuela Estridente y altas frecuencias de metal Y el labio árido de los procesos de evolución Esa visión De la lucha, de lo verde, de lo azul Del futuro que llegue, que llegue, que llegue ya Lloranza, recuerdo, lástima, salvia Lamento, desacidista, docencia Lloranza, recuerdo, lástima, salvia Lamento, desacidista, docencia Lloranza, recuerdo, lástima, salvia Lamento, desacidista, docencia Nuestro corazón Más se ablanda Lloranza, recuerdo, lástima, salvia Lloranza, recuerdo, lástima, salvia Y un gran poder ya escondido Muchos han optado por dimitir de su cargo Se han vendido Aflora a pesar de ello el gran disgusto del pueblo donde vivo A mi alrededor no se concibe ni tu respeto ni tus razones Alejado de esa feria tanto magia como del mal Practico la manera de no formar parte del mal Luz halogena que parpadea no te das cuenta Porque habituas la avalancha de carteles casilleros en tu cerebro Diligenciándolos y asimilándolos Talones de Aquiles del que nos mira Los movimientos Sin eso están contentos No funciona la máquina No aceptes el pan polido Ellos dan vino de cosecha pa' endulzar el paladar del que dormece Tres que comen plásticos en escaparades Mientras otros tiran piedra A tientas entra en la gruta Eso pareció convencerme Su tacto era suave De lágrimas y sangre Pero estaba como alegre Elaborado por la lucha de cientos de generaciones La respuesta Se ve y se verá con acciones O no O no O no Se ve y se verá con acciones O no O no O no La suplevación, el corazón, la amenaza Danzas alzadas en masa Criado humana gritando basta A las maldanzas, a las imposiciones, a las democracias La población ruge esperando igualdad Mientras acomodadas clases sociales continúan en su inopia Masticando de sus pastos, importándole todo un huevo Jaime no se combinará de todo este entuerto Pero parece molesto Como si le oliera algo raro Como si tuvieran algo bajo llave, bajo candado Señores atiborrados de Bermud, Johnny Walker, Turulos Sé que se vas de mandíbula No es por la alegría de hacer bien las cosas Doy por hecho que esas ojeras no son de trabajar Pagarás, hazme caso Tarde o temprano pagarás tus fechorías La ciudad sonreirá y carcajeará La esponjosa babilla disuelta Quedarás al resolver la revuelta Rap canario, el cristal de la islita Rap canario, el cristal de la islita Cuando grita, aquello el movimiento de las masas Cuando mata, el sueldo no te llega a la solapa Maltrata tu actitud en diferentes géneros Ideales concluyentes El negocio que te honra La parte que les toca Revolución, la polución, poción, sublemación De estos notas Actúan sin careta en el cartel La destrucción que dicen para siempre ser fiel Comunicarte con nuestras mentes Una y otra vez que está ausente Desaparecido del mundo es urgente Compararlo con los demás Es salir, vender, compás y gritar basta Deja de agachar la cabeza Si quieres que esto crezca Tu futuro no depende solo de ti Sino de tu destreza En esta despensa que llamamos la otra pelota No solo hay tierra ni carota Hay alguien que se provoca Por toda esta discordia escondida Algarabía, hay que aclarar las cosas Mensaje directo al fondo De este trasfondo inquieto Lucha por lo que crees No quedas ahí rezagado En las caires me confundes Sube, debes aprovechar el momento Cuando estás todo fresco Tu recuerdo Desprecio y dinero Tu trabajo, tu casa No te atreverás a tocar esto No te preocupes, yo lo reguardo Al blanco punto Un minuto soy el que discuto estos asuntos Solo hace falta un beat Son otra forma Tú puedes salir fuera Dejarte huir A baja escala o ensaya Revoluciona Derecho tiene A dejar las pautas claras Si es el 6 Es lo que tiene Revolución Despliegue correcto Poco a poco Y avanzando hacia el epicentro Directo de acción Revolución Centrifugado continuo de mente Equivocación de visión global que les veo Bien bonito, yo es lobo Presión en el corazón Digamos que Pelota en el estómago La tranquilidad adormece Y sienta la calma y las bases para hacerlo nuevamente Revolución Revolución Putos Cada Enciende al maravillar Asciende al maravillar Ojos Asciende al maravillar Por callejones acolchados de paredes, rosas y fucsias Flores de color pastel que te adormecen con su roce Están volando formando coreografía Reflejando ese majestuoso momento lleno de caos y armonía Esa brisa suave Remolino Regociro daquil estos aromas Y guardar algo en la vieja despensa La sombra densa cálida El sol más bien fresco Levitando como la vez que casi Perdemos el barco Encontramos señor zombie Como traído para vender directamente El mal eterno Compra el chándal Calabazas convirtiéndose en carruajes Y viceversa El tiempo como confuso A las 37 y 85 En los relojes digitales de las cúpulas Me fundo de pronto Con un transeúnte Por un momento transparente El linton hace un cardioide Transmitiendo olor a viejo Por altavoces en farolas Por donde antes había sirenas de guerra Prolongada Luego entrecortada Más labio metal rasgado Por respeto a los caídos Dos sostenidos Da las tensiones Y suena bien Cuando en los cruces de diálogos Absorbe la totalidad de la combustión cerebral Momentánea Del ser casual Buenas escalas El altibajo pronunciado Más suavizado Que hay en el suelo Marca figuras con agradables Y variadas curvas Que son estelas Que deja a cada acera Su paso en la dimensión Cámara lenta Burbujas de antimateria Salen de las alcantarillas Hacia el cielo Como con helio Y parecen de jabón Pero su onda expansiva constante Da unas nociones De su energía Aspecto amigable Aún así se ve Su tendencia positiva Si Asciende al maravillar Asciende al maravillar Asciende al maravillar Si Asciende al maravillar Asciende al maravillar Asciende al maravillar El puente Asciende 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 al maravillar Asciende Asciende al maravillar Mis maravillas, mis pilares, juegos malabares Existe química entre mi ser y los instrumentales Magnetismo evidente, aureolas permanentes Tienen don de gente, somos libres En este paraíso de humildad, trabajo la continuidad Evolución, descarga sentimientos de los andares Intoxicando los lugares favoritos de mi peña Chapoteos en la mar, tardes en montañas No soy de tu caraña, amo a mi tierra, canaria Asciende, asciende, asciende al maravillar Asciende tú, tú, asciende, asciende, asciende al maravillar Ascendiendo las mentes al maravillar Acciones consecuentes Estamos aquí en el 2008 El puto puente Representando el Ravan de Groundes de Tenerife Está todo claro Ahí está ya, loco Ahí va la mola en la isa Ahí va la mola en la isa Ahí va la mola en la isa Como digo aquel Calidad Calidad, armonía Calidad, armonía Calidad, armonía Calidad, armonía En la noche y en mi día En la juventud En el día a día Complicarlo Sabes que no es bueno Traigo todo el veneno Pero estoy rayado contigo Porque ya no puedo parar Ni preguntarte nada más Porque siempre todo sale mal Si le pregunto al espejo Y me dice Días en crisis Días negros Con cristales empañados Va todo loco Va todo doblado Pero no está enrayado Porque estamos preocupados por él Me dice que es fiel Y conocer es entender Y volver a mantener Llegué a quedarme Sin ver El puente Llegué a quedarme ciego por glucosa Cuando crucé y acaricie El altiplanicie de tu mano Química poética Sudoración momentánea No esperes más de esto Que el confort de anecdotillas En un ritmo Beat per minute Y minute Un segundo casi nada largo Pasajero Hazlo ya sincero Transparente Fil de invierno Cine gris en verde Hemiciclo de sillones Humo denso Y sedentario pensamiento Dormedario Caligráfica de pluma Y laberintos enigmáticos El puente Escribe Los datos necesarios Y los beats innecesarios Los descarta Lucas head en on Y listo Ega mi se dilata Y chorrea Como nunca nadie ha visto Luego visité la zona Y vi el caos Planos paralelos Iluminación de vela Me desvela Y atenúo mi fragancia M1 es bien sencillo Todo pasa Muchos libros Poco tiempo Escucha psicoactiva De la vida Planos paralelos Iluminación de vela Me desvela Y atenúo mi fragancia M1 es bien sencillo Todo pasa Muchos libros Poco tiempo Escucha psicoactiva De la vida Planos paralelos De la vida Y en uniation de vela Me desvela Siente la mala vida Se siente la mala vida No nos pasa Así que 3, 2, 1 Puente 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 Fuera de lo que son los medios de HipHop Pues si es cierto que se tira de eso, del estereotipo, de la risita, hay que hacer la gracia, hay que hacer algo llamativo, algo amarillo para que la gente se acerque Uy aquí está la, esto no es una pieza, no es una pintada, un grafiti de los gamberros que apunta como que Tanta inspiración ensalitrada Tanta inspiración ensalitrada Tres y veinte se hace tarde, se va al metro, empiezo a andar rápido, aprieto el paso, agonía, pecho al fuego, ojos nublos Por la falta del oxígeno que nutre a mis pérdidos de manera cíclica, no hay caducidad para esta continua actividad creativa Veo polígonos a diario en esquinas y en armario, buen stencil en la plaza, soledad y amor de rata Es el escaparate que continuamente me aparece en mi almanaque, sin vivir, ir y venir de markers en marmore a superficie Así se hace, es el mensaje claro y conciso de cada individuo, por eso firmo y rotulo, rectifico, solo transcribo la perfecta Aparente adaptación mural, díselo al tiso, exprime en cada gota de montana su ira y rabia de esta farsa Tanto como amor, pasión por esta bola universal, decolorido, multiatexturado, pixel escuadro Cuando vuelvo a enfocarme en la pantalla y verme raro, ensalitrado, configuraciones de aparato Cableado hermético, cilíndrico, bromuro carbónico, pegatinas cubren la urbe Personajes desmesurados, se apresuran a comer de los recortes del papel Rodillo en mano, mensaje claro, atentado asegurado, sin violencia física, solo ataque mental crónico, dibujo irónico Décima, la noche está fresca, pero con la chaqueta y el galletón de pintura ya tenemos fiesta Posterieres quejas de dueño parcial de la fachada, al no saber apreciar tan divinas formas Trazos, bombas de color, de alucinante composición Márqueres, price y caps, para disfrutar de evasión, destrucción Siento sentirme también al plasmar lo que me pide el cuerpo Reventar un cubo de pintura contra el muro del ayuntamiento Ver por cada punto del mundo que pises un tag en un lugar que solo vieron tus ojos, Dios mío Si fuiste tú el que creó esta esfera, rayaría tu nombre en el mar Como abstención brutal, como murales sin de piezas Hábiles fieras, destreza y control sobre las diversas superficies El lienzo, adrenalina, al 80% en vena El pretexto, el por qué, no lo sé, no lo entiendo Pero es como una eyaculación, un polvo especial Una sesión de choleos con todo lo malo Para acabar como acabamos Ensuciados, multados, borrachos, fumados y perras Es la señal de lo bueno, lo místico Como si me fuera el neolítico La prioridad es felicidad y en esto lo encuentro Me inundo, me encharco, me empapo de pigmento Así luego como camaleón expreso mi estado anímico Más jodo cuanto más me acortan la alegría Por eso casi siempre pinto el negro Por eso escribo esto Por eso al vomitar siento alivio, me saneo Marco el trazo del amor visible El sentimiento es sensible No sé por qué será Pero disfruto como un animal Un lobo solitario La magia del graffiti Del arte urbano El más sucio, el más puro El padre del pescado O millor, el más sucio, el más sucio Y así, y así, y así, y así ¡Cuidado que viene! ¡ talking a The Voice of the Truck! ¡Que vienen los palos! Aquí pasa algo, vente viajar Que no todos son arcoíris, mariposas Aquí pasa algo, aquí solo Envenénate No siento que te pudra, siento que me llega a contaminar el gas Es putrefacción, síntomas del traga, traga, cobarde Ya llegará la famosa y habitual, ya a vomitina En forma de recaída, necesaria nuestra huida Bacterias unidas creando bucles, suben y bajan Calmando o enfermando Se va por el camino viejo entre esplanadas que llevan a edad Malas hierbas que quiebran con los pasos Ese que da, repele el mal acontecer, tienes edad De dar un beso más, un paso más Al lado oscuro, brujo, baja del árbol payaso También un mono tira piedras al mar Si las tiene cerca, que chachi Lejos aterrizó formando un mundo a su alrededor Un núcleo líquido y el subidón Una colega de antaño tenía universos en sus manos Cayó pa' lo profundo, nada verás eterno Continua mutación, transfórmate Todo pa'l carbono Radiaciones, gritos, lamentos, extinciones Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Totalidad de humano enfermo Sacristía, ábrela y bébete Todo un festín de instrumentales relamiéndose Babosas, retuércelas, exprimelas Jugo del selecto cáliz de la eterna juventud Quietud mató la vida Sabiduría de toda la vida Padres y familia Padres y familia Padres y familia Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Padres y familia Todo pa'l carbono Ya Como decían en algunos vídeos por ahí El feeling Si logras sacar De lo más profundo de tú Todo pa'l carbono Todo pa'l carbono Si fluye De bien o de mal Cualquiera Todo pa'l carbono Ya Aquí pasa algo Las teguronas alteran Vente bien Vente bien Vente acá Aquí pasa algo Las teguronas alteran Vente bien Vente bien Vente acá Aquí pasa algo Las teguronas alteran Vente bien Vente bien Vente bien Aquí pasa algo Las teguronas alteran Vente bien Vente bien Vente bien Vente bien Vente bien Ese es el hombre Ese es el puto hombre, papi Ese es el jodido y definitivo puto hombre Directo al proyecto hombre, me cago en Dios Español Tu vieja es la metamórfica, tu vieja es la metamórfica